chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús 100 requiem por las almas del purgatorio en divina voluntad alabar alcharabar alabanza alabar alcharabar alabanza por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén vamos en este momento mi querido hermano mi hermana quiero que enciendas una velita blanca en lo posible sino de cualquier color como señal de esta oración que estamos haciendo de requiem por las almas del purgatorio en divina voluntad por sanación por liberación este 100 requiem pidiendo que esas almas del purgatorio nos cuiden que también salgan del purgatorio y pasen directamente a ver el rostro de mi padre celestial te invito para que en este momento por favor ofrezcas esta oración de fe este 100 requiem por las almas del purgatorio en divina voluntad ofrécela por tu necesidad por tu preocupación por tu proyecto ahora unos 10 segundos ofreciendo esto de modo mental o verbal hecho está hecho está hecho está hecho está lo que estás pidiendo lo que has declarado ya está hecho ahora por mediación de las almas del purgatorio hecho está hecho está padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén primera decena dale señor el descanso eterno brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda, Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo por los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Segunda decena. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Padre Eterno, brille para ellas la luz perpetua. Jalculatoria, almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda, Padre Eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo por los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Tercera decena. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Jaculatoria. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, por los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Cuarta decena. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Jaculatoria. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Cristo, ofrenda. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo por los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Quinta decena. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Calculatoria. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno. Te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, por los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Sexta decena. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda, Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, por los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Séptima decena. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda, Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, por los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados. La libertad de Dios, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Octava decena. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda, Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo por los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Novena decena. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Calculatoria. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo por los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Décima decena. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda, Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, por los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas del purgatorio, por estos milagros concedidos por la familia, por los hijos, los nietos, los bisnietos, el hogar, por tanta sanación. Te recomiendo, mi querido hermano, realizar esta oración de 100 requim durante 21 días seguidos y compartirla. Es muy importante para obtener ese milagro. Recuerda que la fe activa el poder de Dios. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que Él nos bendiga en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recuerda que la fe activa el poder de Dios. Si atravesas una situación de depresión o crisis, contáctame para ayudarte con la terapia de la sangre de Jesús. Y si quieres celebrar las Eucaristías Gregorianas, también me puedes contactar. Porque tenemos un equipo de sacerdotes en varios países del mundo que las ofrecen por los vivos y por los muertos, por los difuntos. Son 30 Eucaristías muy poderosas que se celebran 30 días seguidos. Bueno, un abrazo de luz para ti. Chalón, te quiero muchísimo. Hasta pronto. Dios te bendice. Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email. Camilosacerdote.com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas. Si deseas ser próspero y abundante. Si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataques por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada. El Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén.